de este que ya decirle a Coco que ya lo puse y 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 Oh, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira este campero, bro dichos! Mira Cami, Coco me dice, ah, haz el like, para verte jugar, y él es el hermano que me está viendo, hay dos personas conectadas, uno soy yo, uno es la mujer mía, y Coco no me está viendo. Un momento. Y tú salgas. Y tú salgas. Y tú salgas. ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Chasta! ¡Suscríbete! ¡Y tú salgas! ¡No! ¡Y tú salgas! ¡Suscríbete! 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 No encuentra el video porque está escribiendo el nombre mío ¡Suscríbete! 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 Pisa bien en la cabeza, para probar No, aquí estoy viendo el light tube Ahí está Ahí estoy viendo el light tube Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, no, no 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 el nombre mío el nombre es Kikri lo que ves ahí en el el nombre mío es el ID ¿Qué pasa? 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 ¿ Strategias de escuchar de quién Ochoa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esta gala graciosa y y y y y y y Aprende, chata, aprende, aprende Aprende, chata, aprende, aprende Aprende, chata, aprende, aprende Aprende, chata, aprende Aprende, chata, aprende Aprende, chata, aprende Aprende, chata Aprende, chata, aprende ¿Qué sería esta gente sin brincar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!